Estamos de regreso en Conexión 101.1 FM, agradecemos a las personas que continúan en la frecuencia de Radio One. Estamos en estos momentos conectados a través del WhatsApp de la línea telefónica con Ángel Blanco, quien viene a platicarnos sobre una ponencia bastante interesante que va a tener muy pronto por acá en la Universidad Autónoma de Nayarit. Le queremos dar los buenos días, Ángel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días. Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Estamos bastante bien, contentas y contentos de poder por fin hacer este enlace contigo que ya teníamos programado desde hace varios días, pero qué gusto poder escucharnos y platicar en este espacio de Conexión 101.1. Pues queremos platicar contigo sobre esta ponencia que vas a tener próximamente, que está titulada como Desenterrando Utopías Musicales desde las Guitarras Interválicas de Julián Carrillo y Augusto Novaro hasta la guitarra eléctrica de Blas Galindo. Platícanos cómo surge tu idea de hacer esta ponencia primeramente. Sí, bueno, mira, realmente todo empezó porque un compañero mío de Chihuahua, un compositor, Raúl Corral, que me manda un saludo, él me pasó la convocatoria que tienen ustedes, la Universidad Autónoma de Nayarit, es el, los coloquios que organizan, muy famosos, el coloquio de la investigación musical en México, y en este caso tocó sobre la guitarra mexicana, es un homenaje al maestro Rafael Jiménez. Entonces, me manda un convocatoria y me dice, oye, creo que lo que tú haces, Ángel Blanco, se presta mucho para que lo expongas por ahí. Y precisamente es eso, ¿no?, de todo lo que tenemos en México, que a veces no, pues, no exactamente que lo, que lo, que no lo apreciemos, sino que más bien se ignora a veces lo que, lo que tenemos en México, ¿no?, suele suceder. Entonces, por ejemplo, ahí está toda la cuestión esta de, de, de la música microtonal y todas esas, esas tendencias que hay, que, bueno, hay que ponerlos al día, ¿no?, con la, con las nuevas generaciones. Perfecto, y platícanos un poquito de lo que haces tú, ¿no?, para que quienes nos escuchen, tengan un poquito de contexto de por qué tú pones esta ponencia, ¿no?, que, a qué es lo que te dedicas. Sí, bueno, yo, yo como, como, como músico, como guitarrista, me desempeño, pues, precisamente como tal, como concertista, etcétera, pero una de mis, mis intereses o mis, mis luchas es difundir, difundir la, la, la música mexicana, sobre todo la, la música mexicana, pues, que se hace hoy en día, la contemporánea, y también aquella que, que necesita, no exactamente que yo la rescate, porque se oye muy, como que yo me las doy de héroe, sino simplemente necesita una mano de gente que, que nos interese, ¿no?, como que difundir o redifundir, para que otras personas más delante las, las tomen y las lleven a otros niveles, ¿no? Eso es lo que, lo que siempre digo, o sea, por ejemplo, el caso de Blas Galindo, pues, es un concierto para guitarra eléctrica que muy poco se ha tocado, unas dos, tres veces en la historia, ¿no? Y es un concierto que está desde los años setentas, y es muy bueno, y es muy novedoso, por ser guitarra eléctrica que una orquesta, ¿no? O sea, pero, pero, vuelvo a lo mismo, hay mucho desconocimiento, y, pues, toca a veces empujarlo, a eso me dedico, más que nada. Perfecto, y, pues, de cierta forma, la, la música tradicional, o la guitarra mexicana, tiende a ser como música de nicho, ¿no? A quienes les gusta es quien lo escucha, pero también es importante, pues, abrirnoslo a los panoramas, y parte de esa apertura se logra con estas ponencias como la que tú estás proponiendo. ¿Cómo crees que deberíamos de las personas acercarnos a conocer un poquito más detrás de las guitarras, de la guitarra mexicana, ¿no? Desde la ponencia que tú propones. Sí, bueno, yo los invitaría, y ahora sí que atreviéndome, ¿no?, a hacer la cita de promotor, con el debido respeto, pero yo los invitaría a que se acercaran, toda la comunidad ahí de Nayarit, al coloquio, que es el del 18, 19, 20 de octubre, se va a llevar a cabo. Ahí, ahí, en el alma mater, ¿verdad?, en la universidad. Acérquense, porque no nada más es música clásica, sino va a haber, por lo que sé, va a haber una variedad increíble, ¿no?, desde la guitarra séptima, va a haber la guitarra en otras músicas, ¿no?, folclóricas, etcétera, que, pues, va a ayudar, ¿no?, a que se comprenda más todo el gran acervo que se tiene de la guitarra en México. Y sí, como bien lo comentas, este tercer coloquio lo realiza aquí la Universidad Autónoma de Nayarit, la investigación musical en México, la guitarra mexicana, homenaje al maestro Rafael Jiménez. Platícanos cómo fue tu proceso de organizar tu ponencia, ¿no?, o cómo haces la selección de estos artistas, de estas guitarras, para que digas, ok, para hacer este viaje, o como lo pones, muy poéticamente, desenterrando utopías musicales, tenemos que hablar de estos artistas. ¿Cómo fue ese proceso tuyo para la creación de esta ponencia? Sí, mira, ahí fue simplemente por la cuestión de que, dije yo, bueno, si se tiene un coloquio que se va a hablar de precisamente la guitarra mexicana como tal, pues estos tres compositores son aquellos que hicieron obra muy interesante para una guitarra poco conocida. Bueno, la guitarra eléctrica es muy conocida, pero poco conocida en un aspecto de la música clásica, vamos a decirlo así, casi no se ubica la guitarra eléctrica en un contexto clásico. Y la otra, que es la guitarra microinterválica, también se le conoce como guitarra microtonal. Esto es decir, que toca sonidos que no encontramos en la escala, lo voy a decir en términos coloquiales, en la escala cromática, es decir, la escala de las teclas blancas y negras del piano. Entonces, eso me dio la tarea de decir, bueno, ¿qué voy a ofrecer yo para dar algo nuevo? Porque no es nada nuevo, pero sí algo novedoso, quizás. Eso fue. Perfecto. Pues suena bastante interesante esta ponencia que vamos a tener disponible dentro de este coloquio. ¿Cuál es el día en el que tú vas a estar presentándola? Estamos definiéndolo todavía por la cuestión de que yo voy a estar a distancia y tengo diversas ocupaciones, también por acá en Canadá, etc. Entonces, lo que estamos intentando es compaginar bien para poderla dar en vivo, virtualmente, pero en vivo, y que sobre todo haya una apertura a las preguntas, porque podría yo mandar un video y todo, pero no es igual. Queremos algo en vivo para que el público pueda preguntarnos, que es algo muy interesante. Sí, las ventajas de la tecnología es que nos permiten conectarnos desde Tepic hasta allá a Canadá, donde tú te encuentras, y así hacer este espacio también como de retroalimentación, entre quienes preguntan, desde quienes desconocen totalmente de la música y dicen, pues voy a ir a ver esta ponencia, a escucharla y a conocer un poquito más a tal vez algunos que igual sean parte de aquí de la licenciatura de música, que conozcan más a fondo y puedan hacer ahí una charla bastante amena. Vamos a estar esperando próximamente que confirmen ya el día de tu ponencia para compartirla aquí en este programa. Igual les recordamos a las personas que nos escuchan que este coloquio se va a realizar miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de octubre para que estén al tanto y puedan acceder ya sea aquí a las instalaciones de la universidad o hacerlo de manera virtual. ¿Hay algo más que nos quieras compartir, Ángel, antes de despedirnos? Sí, bueno, pues antes que nada agradecer la invitación nuevamente a tu programa. Muchísimas gracias. Decirle a todo el público que se acerquen a través del Facebook. Simplemente está como coloquio UAN, la investigación musical en México. Tienen su propia página ellos. Ahí viene bastante información. Y bueno, si gustan acertarse nuestras propuestas, también es simplemente ángelblanco.r-o-c-k-s-ros. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel, por aceptar esta llamada, por enlazarte para platicar de esta ponencia y estaremos pronto esperando ese mensajito para que nos confirmes cuándo va a ser tu ponencia y compartirla aquí en este programa. Claro que sí. Muchas gracias, Gala, y que tengan un lindísimo día. Gracias, igualmente. Un saludo hasta Canadá.